¡Suscríbete al canal! 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 un canario por tu canario de asombro todo el mundo lo sabe, este bestia me salta coño, tu tambien eres canario canario no, sueco canario una especie en evolucion y el mal tambien lo es sabes que a mi lo que le dicen, le preguntan si es peninsular por la manera de hablar le traiga bastante la moral a mi tambien me lo dicen que tengo acento peninsular tu pedacento peninsular si que si tienes mas acento alemán que otra cosa eso si, tu hermano es uno pasa es que el acento si tu tienes menos, pero tu sigues teniendo acento como a veces sueltas la r así r de polla mira aunque parezca mentira el mas pequeño tiene 14 años y el resto de mi tu cuanto tienes yo 18 de 18 para arriba no te sabes mi edad que yo no se para que eres peninsulario vale pero tu no te sabes ni mi edad no me se ni la edad de mis primos yo no me se ni la mia a ver yo se que tengo 18 porque soy mayor de edad pero a los 20 y porque estas empezando en la universidad si y estas a punto de los 19 no porque yo antes llegaba a un sitio y me decían que edad tienes y en el medico por ejemplo y yo decía no lo se miramelo en el dni ostia eso tiene cara de estar rico meterle eso esto graba sonido ah es verdad porque estamos hablando de la vara jajaja estas muy OP tu eh no pesalo pesalo de golpe la bolsa un poco menos de la mitad mira cuanto pesa un cazo no es que son 3 decilitros si pero mira cuanto pesa un cazo eso pesa como los otros mira pesa un ñordo pesalo no pesalo así podemos saber cuánto había 300 por ciento son 3 decilitros si pues 5 cazos yo tengo mas lombos que el rito y me ganes no se porque coño miden la harina en litros pero bueno ah serian 6 decilitros la vieje puta 12 12 son 6 decilitros aqui vemos un ejemplar de guisajara mirame la campanilla le he visto hasta el alma le he visto hasta el alma llevo 2 vamos a contar bien es la cambra donde viene el teléfono eh que es enséñame esas tetitas si si que erotico que erotico todo yo creo que quería hacer algo serio el mas joven se esconde porque es un cobarde si sale el de yubon es que el loquito de yubon que salió después de esto pero esto es cocina esto es otra cosa esto da mas miedos no yo acabo propagando de mismo 4 me quedé con la duda eh y la cantidad que se esta pegando en el fondo monumentalmente que es espérate a ver si cada una pesa 600 5 no si cada una pesa 60 hemos echado 5 ya hemos echado 300 no habría que echar otras 5 ahora no si son 3 decilitros si 3 decilitros son 300 gramos aquí pone un decilitro sabes de esto ahhh que que graba paso hay que llegar con serio que prefieres grabar de gilipolleces o conmigo ya tenemos grabado de gilipolleces exacto ostia cuanta burrata chaval esto tiene que sentar una patada lo lo estamos haciendo ojo porque no sabemos si en verdad para hacer el doble hay que echar el doble de cada cosa pero bueno si tío si es el doble hay que echar el doble de todo dos cucharadas de salchaval menos mal que son cucharaditas eso es lo que menos me preocupa lo que me preocupa son los 300 gramos de mantequilla como el colesterol por las putas nubes mira ya se como pasara mi novia la receta toma que coño ni que hay papel toma el video ahí todo romántico si vas a juntar la receta en la descripcion callo perra ah dulzamente también lo pondré en el final aunque claro ostia espero que mi suegra no vea este video pues que por las palabrotas y por todo el gilipolleces y mi suegra menos porque me perderá poco respeto que tengo que me tiene que me tiene la conversación más larga con él esa parte de hola una vez me preguntó si quería tomar algo y le dije yo no y dice ¿estás seguro? no, ya está esa es la conversación más larga esa es la conversación más larga eso si te digo uno de sus dedos es lo que es dos dedos míos es uno suyo es uno suyo estos dos dedos es uno solo en su índice que lo llamaban Johnny dos dedos jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj jajajaj la de la sal dos cucharaditas de sal hace un sal final no sean besties y echen sal gorda que también, pero no, sal gorda tú que tienes una puntería que estás echando dos cucharaditas fuera y una adentro Dios tío, en serio dos cucharaditas son más grandes da igual si que a Soso le echamos más echa un poco más, hombre la verdad es que hay que echar cuatro dos cucharaditas no, dos cucharaditas si, no, pero digo, esas son una mierda tío dos de esas son una cucharadita normal ya está ya está ahora, más o menos cuela así así es que vamos a rotar las cosas coño ya luego los fregará pedrilo no hay, ahora las vamos con gas que chúpala chúpala jajaja de paso, ya que esto tiene harina esto no tiene harina tiene harina, osea se aprovechamos de paso ya que vamos a echarle el agua coño, si echamos el agua, echamos la harina que tiene dentro que va a reventar joder y ahora son dos cuantos eh, doscientos no, yo es la virgen ah, dos decilitros lo que yo decía vaflor es boflor oh, boflor hola esta tiene un efecto exervescente que cojona como las aspirinas yo esas aspirinas que no se porque me las mandan con un asmático y me mandan aspirinas si yo claro un asmático puede tomar aspirinas no, hay que echar el doble, osea cuatro son dos voy a apartar esto antes de que se queme vale, que falta cuatro decilitros de leche otros cuatro por eso no lo guardes échalos a ojo no, tío ya, acabo de hacer una cagada tengo que hacerlo aquí en medio osea, si se cae por un borde es plan me la pela tres mete el pesero y bueno yo saca, hacer una lima nada tenemos pa dos desayunos, chaval osea, somos uno yo ahí no veo mucha masa al perro no, esto se echa después del nuevo tal si, si si está muy líquido como nos pasa ahora se echa harina por un tubo no, no se pasen porque si se cae muy espeso hay que volver a echarle leche lo cual no a pasarte tres pueblos porque como si quede muy espeso te pasa que hagas echando más leche pero deberíamos pensar que ahora batiéndolo y luego en su preparación no, pero tiene que ser espesito pero no es agravamente espeso ni muy líquido como es ahora tiene que ser un peso intermedio entre diarrea y y y